¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picalo que los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dice Gone. ¿Cómo andan gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio. Si no se han perdido el pasado, sabrá que estamos metidos en una misión que duró muchísimo. Tuvimos que partir el episodio en dos. Este sería la segunda parte de ese episodio. Y si no se han perdido el pasado, sabrá que nos estuvimos escapando de los campamentos, o del campamento de los muertos, porque nos habían capturado por culpa de esquizo. El loco este nos traicionó, nos entregó a Carlos, su jefe, el de los muertos. Y básicamente tuvimos que escaparnos, matar a mucha gente, recuperar nuestro loot, recuperar la moto, viajar hasta Lost Lake y ver qué onda, porque se armó una catombe, se armó una catombe, pero no voy a spoilear, no voy a spoilear nada, porque eso está en este segundo episodio, así que si no se lo quieren perder, les dejo la segunda parte de todo el quilombo que fue en el episodio pasado. ¡Disfrútenlo! Busser, ¿estás ahí? Ricky, campamento Lost Lake, ¿hay alguien ahí? Deacon Sí, soy yo ¡Espera, alto! ¡Mierda! Y tenemos que salir cagando ahora, como siempre Deacon, Mike envió a motociclistas a buscarte. Ricky, los muertos van por Fusser. ¡Dick! ¡No, no, 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 no! ¡Oigan, no oigan, no disparen! ¡Es Deacon! Iron Mike nos envió a buscarte. ¡Muertos! ¡Sigan avanzando! ¡Los alejaré! ¡Hay que volver al campamento! ¡Yo me encargo! ¡Tenemos que detenerlos! Pará, ¿quién es con quién, boludo? Estos son conmigo, tiene una barra azul arriba. ¡Qué la parió, boludo! ¿Cómo se está extendiendo esto? ¡No hay más! ¡Murió! ¡No se detengan! ¡Avancen! ¿Vos le pegué dos balas y los maté? No aguantan nada, estoy loco. Sigan, sigan, sigan que estoy al lado de ustedes. Pará, pelotudo. ¿Era para la izquierda o para la derecha? ¿A cuánto estamos? ¡Ojo al auto! ¡Uy! Casi lo choco. Izquierda. ¡Más muertos! ¡Casi me la doy de frente, boludo! Pará, frená un poquito. ¡Frená un poquito! ¿Qué le estoy disparando? ¿Con una pistola? ¡What the fuck! ¿Con qué le tiró? Allá hay otro. ¡Murió! Boludo, el arma que tengo. No sé si... No estoy gastando balas, tengo balas infinitas. ¿A cuánto estamos? Bueno, estamos ahí casi, casi. Ustedes vayan hacia la puerta este, al puente principal. Me voy a separar y iré al puente peatonal, el que cruza el pantano. Si ven a Busser, díganle que los muertos lo están buscando. ¿Entendieron? Recibido. Oye, St. John. Buena suerte, Dick. Ustedes también. Y si ven esquizo, maten a ese hijo de perra. Ahora se acuerda de matar a esquizo. ¡Qué poronga! ¡Papito querido, que te estás teniendo abismalmente demasiado esto! ¡Papito querido! ¡Papito querido! Bueno, y ahora... ¡Qué rica! ¡No, no, no, no! ¡Oye, está bien! ¡Está bien, yo no te lastimaré! No me conoces sin veces, soy de parte del campamento. Oye, no, 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 no. Escucha, escucha. No es profundo, vas a estar bien. Mírame, 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 mírame. Estoy buscando a Busser y esquizo. ¿Los conoces? ¿Sabes dónde están? No sé, no sé. Es decir, todo... Solo sucedió muy rápido. Ellos estaban en todos lados. Los muertos estaban por todo el campamento y nos estaban torturando. Me capturaron. Capturaron a Jan, a Eric y a Blake. Escúchame, ¿cómo te llamas? ¡Oh, Dios mío! ¡Nicole! ¿Nicole, ¿sabes cómo usar un arma? Vas a tener que aprender a la rápida loca. Sí. ¿Qué? Sí. Ok. ¿Ves esa torre de allá? Quiero que subas ahí. Quiero que te agaches. Si algún muerto va a hacer y le vuelas a esa maldita cabeza, yo... ¿Es ok? Ve. Ok. Ok, ok, ok. Bueno. Yo creo que tengo que matar a todos los que están en el campamento. Me está jodiendo. Y sí, evidentemente voy a tener que limpiar a todos los que están en el campamento. Seguimos con Shade Poil. No puedo guardar la partida. ¿Y quién es quién acá? Ah, ¿estos son los míos? Ah, ahí tenés, pelotudo. ¡Mierda! ¡Ah, oh, cornuda! Me está cagando, piña, el otro. Me están... Ponete el arma. ¡Mierda! Ahí tenés, pelotudo. Allá hay gente que viene con armas pesadas. Cuidado, curate, pica. Atrago un manguito, me oculto. ¿Qué pasa, oh, cornudo? Ahí otro muerto. Tengo que ir hasta en la carpa de allá arriba. Tengo pocas balas, oh. No tengo balas, en realidad. Sí, cú, de balas estoy. Dejaré que alguno de estos idiotas mate a más gente. ¡Muerde! Murió. ¡Qué bien! Este tiene un coctel molotov, ¿verdad? ¡De gratis un coctel molotov! ¡Dámelo! No tengo nada de luta, aparte. Se ve que me robaron todo. ¿Qué pasa, oh, cornudo? Abrí, dale, pelotudo, que está... No sé quién es el que está acá adentro. Hay más gente afuera. Tiré un coctel molotov, ahí no sé quién fue. ¡Dale! ¡Pará, boludo! Ahí tenés. Silencio, no hay tiempo para eso. Ustedes conocen a Nicole, ¿cierto? Bien, escúchenme. Vayan al puente peatonal del oeste. Ella está en la torre de vigilancia. Vayan ahí y ayúdenla. No quiero más Reapers entrando por el pantano. ¿Entendieron? Eres un regalo del cielo. Estuve rezando mucho. ¡Oh! Vayan, vayan. Soy un regalo del cielo. Dame munición, pelotuda. Necesito munición. Si tenés, dame algo porque no tengo nada. Mucho cuerpo acá. ¡Oh! Tengo que salir. ¡Bol! Les dije que se... ¡Ay, hay munición, boludo! ¡Gracias! Les dije que se vayan a la torre, vamos. Se quedaron todos parados acá quietos. Acá hay otro botiquín. Salí del medio, pelotuda. Gracias por el botiquín. Sí, ya sé que necesito eso. Se quedaron todos parados acá. Les di instrucción y se quedaron parados ahí. Alguien. Alguien. Te voy para allá. ¿Dónde estás? ¡Oh! Hay uno con un arma pesada ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde re? No, me quedé sin bala, boludo. Yo no lo puedo creer, boludo. Ahí murió. ¡Mierda! ¡Salí, vos, cornú! ¡Me prendí fuego! ¡What the fuck, boludo! ¡Qué bizarro que tuvo eso! ¡Curate, boludo! Me agarró de vuelta el sorete, vos. Me tengo que curar, boludo. Te tarabro no me deja curarme. Salí ahí, salí, salí, salí. ¡Alejate! ¡Curate! ¡Boludo, no me maté de pedo! No me mató de pedo, mejor dicho. A ver si el loco de allá atrás tiene arma... Bala para el arma pesada. No creo. No suena. ¡Dame bala, boludo! Bueno, ahí voy a bala, tengo. ¡Oh, mierda! ¡Finito, finito me dejó! No me mató de pedo. Así te venda, boludo, por favor. Bueno, a este episodio ya la están viendo, que va a durar una vida. Tengo que llegar hasta allá. Tengo un arma pesada en el camino. Ah, no es un arma pesada. Y encima hay un franco. ¡Mierda! ¡Oh, la mierda! ¿Murió? Sí, murió. ¡De pedo, boludo! ¡Boco allá! ¡Vale! ¿Viene otra gente? Bueno, voy a limpiar el área, porque veo que ya está plagado enemigo por todos lados. Se me está complicando. Bueno, limpiamos a todos, aparentemente. Estoy llegando a lo que es el dot amarillo. Y acá... Hay algo. ¡What the fuck?! Había uno vivo ahí. ¿Qué? ¿Lo mató? Apenas... Apenas me aparecí. Le metí un escopetazo por lo que vi. Gracias. Gracias por tus balas. Gracias por tu munición. ¿Qué es ese ruido? No sé qué sentí ahí, boludo. ¿Qué están tirando? ¿Hay un franco? Allá hay uno. Bueno, allá arriba maté a dos francotiradores. Bueno, este loco la va a comer doblada. Calladito la boca. Ni pelotudo. ¿Qué carajo vos? ¡Llego a la enfermería! Me está llevando una vida llegar a la enfermería. Bueno, acá está el taller. Que el mecánico seguro que no está. Acá está la enfermería. ¡Uy! ¡Al fin, loco! ¡Al fin! No. Déjala ir. Por favor. No. Están perdidos. ¡Perdidos! No, no, no. No. Bajen sus armas. ¡Alto al fuego! ¡Se terminó! ¡Se terminó! Creí que estarías adentro. Escuché a alguien gritar. No podía dejar que muriera. Oye, oye, oye. Espera, ¿qué rayos fue eso? ¡Se acabó! Sí, Aaron Mike negoció un alto al fuego. Espera, ¿qué? Dime qué demonios pasa. Hay que ir a ver. ¿Estás bien? Vamos. ¡Alto al fuego! Por todo. Dios, yo también. Mike, todo esto es un malentendido. Ellos solo quieren... Atacaron mi campamento. Asesinaron a mi gente. ¿Te parece un malentendido? No empiste el pacto. Vienen a nuestra tierra. ¡No llaman los suministros! ¡Ataquen y matan a mi gente! Escúchame. Hizo un trato. ¡Ey! ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Aterriza, hermano! ¡Aterriza, hazlo! Ok, esquizo. Quiero escuchar del trato. Maldita sea, díselo tú. ¿Por qué no le dices? Cuéntale cómo nos vendiste a ellos. No tengo por qué decirle nada. Maldita sea, esquizo. Por si no le dices, te voy a cortar la garganta. Ok. ¡Ok! Hice un trato con Carlos. ¿Ok? ¿Mike? Pero no fue, no fue para traicionar al campamento. Te lo juro, solo los quiere a ellos, a ellos dos, él y Busser. ¡Es todo lo que quiere! Solo ellos. Sí, ¿qué tal te ha funcionado ese trato? Lo hice para salvar el campamento, Mike. Lo hice para arreglar esta mierda, para restaurar el pacto que él rompió. Mike. Por favor. Es bueno verte vivo. Pero déjalo ir. Big. Mira. Bueno. Bueno. Es. ¿Es verdad lo que dice? ¿Que hiciste un trato? Solo los perdidos mienten. Sí. ¿Es verdad? Bien. Te entregamos a Dick. A William. Los motociclistas o como los llames. Pero deja en paz a Lost Lake. Descansarán en paz. Le doy mi palabra. ¿Y eso vale algo? ¿Tu palabra? Hijo de la gran mierda de los muertos. Oye, oye. Vinimos acá con intenciones de una tregua. Tregua un carajo. Este es mi campamento. Mi gente. No vengas con una bandera de tregua manchada de sangre a exigirme mierda. No a mí. No me importa lo que crees que ellos hicieron. No me importa lo que quieras. No te los vas a llevar. Mike, por favor. No teníamos el trato. No. Este es el trato, Carlos. Y es el único que vas a tener. Ahora reúne a tu gente. Y lárguense de Lost Lake. O moriremos todos juntos. Justo aquí. Y ahora. El pacto se mantiene. Como siempre. Según lo veo. ¡Hijo de... ¡Bruser! Está todo tomado. Carlos de Carlos de Carlos, boludo. Esto. No ha acabado. Carlos. Aterriza, hermano. Ven. Hazte a un lado. A un lado, dije. Está todo tomado. Mira, yo solo quiero decir... Enciérrenlo. Nosotros nos encargamos. ¡Déjenlo! Oye. Sigo tratando de explicarles. Y no lo entienden. Así no hacemos las cosas aquí. Aquí no negociamos con vidas y aquí no matamos gente a sangre fría. Sáquenlo de aquí. Suéltame. Vamos a darle un juicio justo. Como gente civilizada. Y recibirá un castigo adecuado. No lo lamento, Mike. ¡No! Maldita sea, traté, traté de salvar ese campamento. Los muertos no se detendrán. ¡Carlos no se va a detener! ¡Me oyes! ¡No se detendrán! ¡Ah! Jesse. Ajá. Sí, creo que liderar un culto en el fin del mundo no es suficiente para tenerlo ocupado. Él también quiere venganza. ¡Ese maldito hijo de perra! Sí. Creo que ha sabido de nosotros desde hace un tiempo. Esa noche en el loco Willy no era un ataque de los muertos al azar. ¿Es que eso no se iba a entregar a él? ¿A dónde se lo llevaron? ¿No encontrar ahí? ¡Le romperé el puto cuello! No, no. Espira. Deja esquizo por ahora. Reúne tu equipo, algunas molotov y toda la munición que puedas. Espera. ¿Qué estás pensando? De seguro es una mala idea. Sí, es una mala idea, pero lo haremos de todas formas. Tengo que ir por los explosivos y el detonador a la cabaña de esquizo. Nos vemos en el puente. Te explicaré en el camino. ¿Te parece bien, hermano? Sí. Vos sí. ¡Qué viaje de misión! ¡Qué viaje de misión! Voy a partir este episodio en dos por un tema de que dura demasiado y hay mucha cosa interesante para mostrar. Necesariamente este episodio va a ser en dos partes porque no, no, es imposible. Y menos mal que en el directo del jueves pasado hicimos una parte de la misión porque si no, no sé, la misión duraba una hora y media. No tengo ni idea. Demasiado. Justo me estaba contactando Ricky, creo. A ver, campamento de Iron Mike. Estamos ahí para subir de level 16.000 y poco de 25.000. Ya llevamos dos campamentos en level 3. Lo que es, ¿cómo es? Hospring y Copland. Se me olvidó el nombre. Hace un millón de años que no vamos a Copland. Se me olvida el nombre. Hospring y Copland ya lo tenemos en level 3. El que faltaría sería Lost Clay, que es el que tiene las mejoras, las mejores mejoras de que son armas para la moto. Así que en algún momento vamos a tener que seguir haciendo cosas. Y vamos a ver qué pasa. Me contactó primero lo que es Ricky, creo. Disponible no sé qué poronga. Hacha de los muertos para poder craftear. Un coso, no sé si es mejor o peor que la que tengo. Esto es como una especie de remo o algo, con unos clavos, no tengo ni idea. Disponible, no sé, receta de fabricación de no sé qué carajo. Ricky. ¡Uh! ¡Bomba casera! Sí, Ricky, aquí estoy. Oye, no tengo tiempo. ¿Qué diablos pasó? Acabo de ver cómo ese rabanás quiso y... Sí, bien. No tengo tiempo para hablar. Y Carlos y todos los muertos se acaban de ir, después de todo lo que hicieron. Sí, muy bien, genial. Habla con Iron Mike sobre esa mierda. Lo haré, pero necesito hablar contigo. Yo no quiero que hagas algo. Mira, Ricky, ya estás hablando conmigo. Cara a cara, Dick. Es importante. Siempre es importante. Mira, Ricky, me tengo que ir. Deacon, espera. Tremendo sorete, Deacon. Y luego hablamos, ¿está bien? Deacon fuera. Tremendo sorete, Deacon. Le cortaba el mambo así de una. ¡Fa! Boludo, qué viaje. Qué viaje esa misión. Y es evidente que... Los muertos estos no se van a quedar quietitos, boludo. Es evidente que no se va a quedar quietitos. Pero estuvo muy buena la misión, loco. Muy buena. Vamos a partir del episodio 2, ya les dije. Probablemente ya estén viendo el segundo episodio, que sería este. Pero vamos a ver qué sucede. No encuentro la moto. Está para acá la moto. Ahora voy a guardar la partida. Vamos a dejarla por acá. Una misión... No sé qué describir. Una misión... ¡Pla! Mindblow. Así, tremenda, loco. No, es que eso. Sabíamos que era tremendo traicionero. Lo descubrimos en el directo pasado. O sea, el loco se la recaconió. Nos quiso meter el tiro en la culata. Y le salió el tiro por la culata a él. Así que vamos a ver qué sucede para los próximos episodios. Que bueno, vamos a ver qué sucede. Porque con todo este quilombo que hubo, no puede ser que se haya aplacado todo así, todo tranquilito. Como que no pasó nada. Algo va a suceder. Lo descubriremos en el próximo episodio. Si les gustó esto, hubo el like a botoncito y abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer. Abajo, como siempre, le doy una respuesta. Suscríbete al canal para no perderse el capítulo de esta serie. La serie que publicamos de la mente. Ya está bien dentro de las redes sociales. Y a la pestaña con la YouTube que les avisa a todos los relacionados al canal. Cualquier tipo de noticia. Inclusive los directos. Pestaña con la YouTube y después las redes sociales. Gente, le vamos a un abrazo grande. Y nos espero en el siguiente episodio, loco. Un abrazo grande, amigo. Que más lindo. Hasta luego. Y nos vemos en el próximo episodio.